...que abierto a la voz... Sube, voy a pedir un fuerte aplauso también para Tres Caminos, que nos ha servido muy bien esta cena. Un aplauso para ellos también y a todo el equipo. Yo quería decir lo mismo, que la cena cada año se supera a los de Tres Caminos, ¿eh? A ver, que si no, no veo. Bueno, buenas noches. Y en nombre de la Peña del Portal, muchas gracias por haber venido. Un año más nos encontramos en este excelente marco de la Plaza San Antonio, testigo de muchos años ya de la Peña del Portal. Son 47. Y dentro de un momento va a ser también testigo del 19 nombramiento de portalero. Si decimos el nombre de José María Santolaria, Bernat, pues lo conocen mucha gente. Pero si decimos José María Santolaria, Mortadelo, pues es que lo conocen en Barbastro, en la comarca, en la provincia, en la comunidad aragonesa y yo creo que allén de las fronteras. Pues bueno, este año el portalero 2016 es José María Santolaria. Un fuerte aplauso para él. La Peña del Portal, si esto siempre lo decimos, a la hora de elegir portalero, pues siempre busca personas o instituciones que trabajen por Barbastro, que tengan renombre y que sean conocidas aquí y algunos fuera de la ciudad. Estaremos todos de acuerdo que José María Santolaria reúne todas estas condiciones. Cuando la Peña va a elegir un portalero, pues nos reunimos y cuando ya ha salido, esto es como un conclave, como los cardenales a la hora de elegir papa, pues nos ponemos en contacto con el portalero para ver si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Ninguno lo ha rechazado y todos están encantados. Pues bueno, en esta ocasión llamamos a José María, vino y hubo un malentendido porque nosotros estábamos aquí esperándolo con los clásicos tomates rosas, los embutidos de Barbastro, el vino del Somontano, los dulces de Iris, pero hubo un pequeño malentendido con la fecha y bueno, total que vino cenado. Con las prisas que siempre tiene, dice, dentro de una hora tengo que estar en Peraltilla porque tengo que grabar las fiestas de allí. Lógicamente, pues como dijimos, no sé si nos dará tiempo, madre mía, en una hora lo que nos contó. Es increíble a sus 60 años todo lo que ha hecho José María. Voy a enumerarlo, tengo aquí apuntado porque es que si no, vamos a ver, desde Monaguillo en Los Misioneros, porque vivía ahí al lado, con su amigo Ángel Huguet, que se ve que también estaba allí echándole mano al vino. En el Argensola de Camarero, en los famosos años aquellos que cuarta dimensión los sábados hacía aquellos bailes, hoy tenemos aquí a dos de los componentes, los domingos, vale. Luego ha estado en el Nexus, aprendiz en la cabina de cine, voluntario de protección civil, analista, que esto nos hizo mucha gracia, de cementos porque estuvo trabajando en una empresa ahí en... ¿dónde era? En... En Aneto, en una empresa de fotocopiadoras, en la UNED, centro de congresos, residencia municipal, hospital, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, hay alguna anécdota, la de la... ¿las cuento? La de la residencia dice que, aparte de trabajar, hacía de psicólogo, porque claro, llegaba a las tres de la tarde a la hora del café y ya lo estaban esperando, unos cuantos residentes le contaban su vida y José Mari, pues claro, les hacía de psicoanalista, ¿no? Y la verdad es que se ve que se quedaban muy contentos, ¿sí o no? Vale. Y hay otra muy buena que está... no sé si la habéis oído porque la contó el otro día en televisión, pero para el que no la haya oído la voy a contar. Cuando estaba en el Argen sola, pues eran años difíciles, estamos hablando de los años sesenta y tantos y había que sacar alguna perrilla extra. Y hicieron una empresa medio de extraperlo. Y había otra persona que se dedicaba a la venta del Rosli, que en aquel momento eran los purillos esos un poco difíciles de conseguir. Tenían amistad con los de Transportes Aragón. Y José Mari, pues esos artículos que tanto pudor nos daba a comprar en aquel momento. Que íbamos a la farmacia y cuando entraba uno e ibas a pedir, lo conocías, decía, pues unas aspirinas. Bueno, pues José Mari vendía a estos que tenían un nombre. ¿Cómo eran? Amazonas y tres rosas. Amazonas y tres rosas. Pero llegó el momento que uno de estos de Transportes Aragón le dijo, José Mari, me he enterado que ha salido una remesa mala, que se rompen. Bueno, pues sea que pasó una temporada hasta que supo que no había habido ningún problema. Bueno. Pero sin duda, José Mari, por lo que es más desconocido, es por la creación de la televisión local. Lo que hoy es es Canal 25. Con mucha ilusión y pocos medios, creó la televisión algo que fue un hito en la ciudad. Como dice su amigo Ángel Luguer, ha sido el mayor pirata de retransmisiones deportivas. Subían al cuello con el padre Juan y jugándose la vida con los tejados, pues a base de inventos, retransmitían partidos para que todos los pudiéramos ver. Con sus ahorros se fue comprando material para ampliar todo este proyecto. Incluso su piso se lo compró en Santa Bárbara para poder enfocar las antenas hacia el pollo. O sea, que su vida estaba relacionada toda con la televisión. Gracias a él, pues mucha gente ha podido ver cosas que si no, no hubiera sido posible. Pues ha habido las retransmisiones, todo lo que se ha hecho aquí en Barbastro ha sido retransmitido, como la Semana Santa, las fiestas de Barbastro, los plenos, que ha sido la primera televisión local que retransmitía a plenos, las fiestas, partidos de fútbol y las emisiones nocturnas que tanta fama adquirieron. Como dice José Mari, ha sido la televisión más plural del mundo. Igual retransmitían por la mañana la santa misa en la catedral que por la noche metía una porno. Bueno, aquí hay un par de anécdotas también muy buenas. Dice que cuando está en el hospital, lo llamaron después de un año que ya no retransmitían las emisiones esas nocturnas porque lo habían prohibido, le dijeron a José Mari que nos hemos reunido porque está bajando la natalidad. Y entonces, pues estamos haciendo unos estudios y hemos llegado a una conclusión, que es que desde que no das las películas estas, la gente se ha vuelto perezosa y mira a ver si haces algo. Bueno, se llegó a comprar una cámara que dice que la cámara pesaba dos o tres kilos, pero la bolsa que llevaba a cinco o seis. Entonces, para amortizarla, dice, pues voy a hacer por ahí publicidad para ver si puedo grabar algo. Y vete tú a ver que lo llaman de Graus para grabar los partidos de fútbol que jugaban fuera de su casa. Y efectivamente, dice que lo pagaban muy bien. Son muy espléndidos los de Graus, ¿eh? Y dice que fue a un campo, no sé si era San Jorge o San Lorenzo, y bueno, pues estaba en el partido. La cosa se empieza a complicar, el Graus ganaba. Bueno, ya empieza la gente por ahí. Y de momento ya uno, al árbitro habrá que echarlo a la balsa. Y a los de Graus, y a los futbolistas. Y unas mujeres que había al lado de José Mari, y dice, ya el de la cámara. Y José Mari deja la cámara y dice, yo no, que soy de Barbastro. Bueno, pues como veis, es una vida plena de vida y de anécdotas. Y tiene para escribir un libro, dos o tres. Bueno, pues yo no tengo nada más que decir. Ah, bueno, sí, se me ha quedado una cosa. Que por encima de todo, José Mari es una gran persona. Todo el mundo lo aprecia, todo el mundo lo quiere. Cuando está él en algún evento, solo son facilidades. Y de eso podemos dar fe los de la Coral Barbitania y otras entidades que han trabajado con él. Y que siempre está con la sonrisa en la boca. Desde aquí, antes de que se me olvide, quiero mandar un saludo a todos los que han sido portaleros. Aquí esta noche tenemos unos cuantos, como son los gaiteros, Ángel Huguet, Elita, Balbina, su marido. No sé si hay alguien más que levante la mano. El alcalde, efectivamente, Antonio. Y los que no están... ¿Quién? Barbitania, efectivamente. Y a los que no están, especialmente a nuestro querido amigo Luis Montes, portalero y amigo de la peña, que no ha faltado nunca ninguna cena y que por circunstancias no ha podido venir. Un saludo, Luis. Bueno, y no quiero terminar sin mencionar a su esposa, Rosy, de la cual José Mari dice que está muy orgulloso y que tiene una cosa de bueno, que siempre le ha dejado de hacer lo que ha querido. Siempre en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y bueno, José Mari, ya no te tengo que decir nada más, que muchas gracias por ser como eres, que aquí te estamos encantados de que hayas entrado a formar parte de los portaleros, que tienes aquí un grupo de amigos y aquí tienes tu casa. Aunque nada más, un placer. Muchas gracias. Bueno, ahora a continuación, José Mari dirá unas palabras. Luego nuestro presidente, en funciones, que hace años que está en funciones, pues le dará la placa y para cerrar el acto, el alcalde de la ciudad, Antonio Coscuyela, y socio fundador de la peña del portal, pues pondrá el final del acto. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, me he traído chuleta, Andrés. Bueno, ante todo, gracias a todos por estar aquí. Yo lo primero que tengo que hacer es agradecer al final portal por este agradecimiento, bueno, este agradecimiento, no, por este reconocimiento, pero para mí, ya como lo dije el otro día, las fiestas de barbastro empiezan con ese café que me tomaba siempre que veníamos a grabar al portalero, que eché en falta hace un par de años, así se los dije a ellos, y gracias por contar conmigo como un portalero más, el 19, me habéis puesto dos puntos a los de Protección Civil, que me tocaba el número 2 y me pusieron el 17, porque los de Huesca tenían que ir primero. Pero bueno, el 19 está muy bien de portalero, porque eso quiere decir que hay gente muy buena que ha estado ahí. Bueno, y nada, me he cogido cuatro notas porque mi editor de mi libro, que es Angelito, me ha prohibido que no pase nada, porque tiene que escribir el libro, porque con Ángel hemos estado viviendo muchísimas anécdotas, desde que, como ha dicho antes Agustín, desde que éramos monaguillos, yo monaguillo y el sacristán, desde que estábamos en la Argenzola, que él era cajero, yo camarero, y en la televisión, que él era el que ponía la cara y yo el que estaba detrás de la cámara. Digo que era el que ponía la cara porque en el año 2000, cuando le disteis el portalero de honor, el discurso de él fue rápido, dice, yo, esto para mí no es lo mío, lo mío es dar la cara y casi siempre la doy por mortadelo. En el año 2000 le decía a Ángel, pues bueno, ahora lo digo yo, gracias Ángel por estar siempre ahí. Gracias a todos, sobre todo, tal como le decía, cuando yo el 8 de julio cumplí 60 años y me levanté, hecho polvo y le dije a Rosy, Rosy, que tengo 60 años ya y no he hecho nada, no he hecho nada, y dice, pero ¿cómo no vas a hacer nada? Dice, has hecho siempre lo que te ha dado la gana. Entonces digo, bueno, cuando me dijeron, me llamaron Agustín, José, y me llamaron y me dijeron, oye, que hemos decidido que seas por tal y tal. Digo, bueno, pero ¿para qué me vais a dar? Digo, si yo no me merezco nada, digo, si yo he hecho siempre lo que me ha dado la gana. Entonces, lo que quiero agradecer, a ver si me lo apuntas, aquí rápidamente, agradecer a todas las personas e instituciones que siempre me han dejado hacer o me han dejado crecer como persona y me han dejado hacer, no lo que me dé la gana, pero por lo menos mis ideas y mis intenciones, accepción a los telecomunicaciones que os he intentado cerrar dos veces o nos cerraron dos veces, pero bueno. Pero agradecer a todo el mundo porque la verdad, lo que decía Agustín es verdad, nosotros vamos a todos los sitios y a todos los sitios nos abren las puertas y nos dejan hacer, grabar, vamos a los pueblos, nos consideran como si fuéramos del pueblo y para nosotros pues no es un trabajo ni nada, sino lo pasamos muy bien. Gracias al portal por todo, pero estos días dándole vueltas a la cabeza pues que iba a decir aquí y como esta placa que sí que va a ir a nombre de José María Santolaria, Mortadelo, Mortadelo que para los que no lo sabían y me imagino que ya todo el mundo lo sabe, viene porque cuando yo tenía 14 años estaba de aprendiz en el Argensola salió el Mortadelo y me compraba el Mortadelo entonces los choferes de transporte de Aragón que vivían, o sea, que estaban enfrente, que todos tenían apodos, el guaje, el percha, el, bueno, todos, el tanque, pues entonces me habían leído el Mortadelo y me dijeron, bueno, pues este es Mortadelo y desde entonces es Mortadelo. En sí, una anécdota que no contré el otro día, en los años 80 cuando empecé las transmisiones en banda ciudadana en banda pirata una de las cosas que tenía esa banda es que que se grababa, o sea, hacía bastantes interferencias entonces hubo hubo una persona que me grabó con un tocadiscos me grabó en una cinta y se fue corriendo por el pueblo y tuve que desmentir que, oye, bueno, mi estación era estación guerra porque yo había hecho la mini en transmisiones en la compañía guerra entonces la gente se decían oye, que mira que sale Mortadelo por ahí llamando a la revolución digo, no, no, si era una estación pirata pero no revolucionario entonces esto viene al caso porque como he dicho quiero agradecer a todo el mundo que ha estado conmigo y me ha ayudado y hemos hecho todo lo que hemos podido para llevar a cabo todas mis ideas o todas mis pretensiones y quiero esto sí que es un poquito más fuerte que que recoja aunque sea con su nombre esta placa el otro día me acordé de él era un amigo que estuvo conmigo en todo momento empezamos en el tema de la radio en estas transmisiones piratas luego radioaficionados y siempre para mí fue un amigo aunque los últimos años pues mis trabajos mis trabajos y mis jaleos y mis meterme en follones para aquí y para allá pues me llevaron o nos han llevado a nuestro a Rosy a mí a no salir en la pandilla y tal y este amigo es que falleció hace un par de meses que es Pedro Gavarre y quisiera tener también un homenaje para él que que siempre estuvo estuvo ahí en la radio un amigo que me acuerdo yo que siempre nos reíamos nos reíamos a todo el mundo le decía pero decía yo tengo un amigo que lleva 30 años en el paro y decía la gente ¿cómo puede ser? digo claro es que Pedro trabajaba en el INEN pero Pedro era otro de los que empezaron conmigo igual que Daniel Rivera en su momento también estuvimos haciendo las pruebas de televisión cuando en el año 84 montábamos e intentábamos montar TeleUNED pues Pedro Gavarre hicimos las primeras pruebas de televisión me acordaba estos días desde el Pueyo con Estrecho V y la verdad que quiero que recoja también conmigo la placa que pertenece a todos vosotros a todos los barbasteles y a todos los de la comarca que son los que me habéis dejado hacer lo que me da la gana gracias bueno pues ahora requerimos la presencia de su señora y de Ramón Ramón el Presi como es tradición aquí en la Peña del Portal llevamos la presencia de la placa de portalero 2000 difíciles la Peña del Portal a José María Santolaria como reconocimiento por la fundación de Canal 25 y su labor y trabajo en favor de la ciudad de Barbastro y Comarca Barbastro 3 de septiembre de 2016 y ahora le colocamos el pañuelo de portalero de honor gracias 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 Gracias. Bueno, pues, no es una partitura, ¿eh? Buenas noches, amigos de... ¿Me voy a poner las gafas? Buenas noches, amigos de La Peña al Portal y cuanto nos acompañáis esta noche. Para nosotros, los gaiteros, es un honor haber recibido en su día la distinción de portalero de honor. Lo es por varios motivos y uno es el compartir dicha distinción con cuantos lo han recibido al cabo de los años. Todos los que lo hemos recibido intentamos poner nuestro granito de arena en barbastro y por barbastro, portar y representar el nombre de nuestro pueblo, participar de una u otra forma y contagiar a los que nos rodean para que estén dispuestos a hacer algo por los demás con actitud de disponibilidad. La distinción de portalero de honor viene de la mano de una peña. El portal, gente cercana, gente amiga de sus amigos, gente abierta y, por supuesto, gente dispuesta también a contribuir de la forma que sea por barbastro. Gracias por ello. Esta noche, quien recibe la distinción de portalero huele también a cercanía, amistad, humildad, disponibilidad y ganas de hacer cosas por barbastro. Y no contento con eso. Nos hace llegar a nuestras casas la imagen de cuanto acontecen barbastro y el somontano, contagiándonos a participar en ello. José Mari, gracias por ello. Pero gracias especialmente por cómo lo haces. Dices que no quieres colgarte medallas por ello. Vale, pero deja que te lo valoremos un poquito. Cuélgate con ilusión esa pañoleta portalera llena de sentimiento de tantos valores que tú mismo haces realidad a través de la cámara. Para los gaiteros fue un honor también colgarte en su día la pañoleta de gaitero de honor por tu cercanía con nosotros y lo que hacemos. Pero todos estamos seguros de que la pañoleta más bonita y emotiva es la que te ponen todas aquellas personas que no pueden salir de sus casas por enfermedad, por su edad u otros motivos. Ellos han confeccionado una pañoleta de gratitud por permitirles ver desde su casa lo que pasa en su pueblo y su comarca. Les hace sentirse vivos y participativos. Gracias, José Mari, por ser como eres. Tal vez, si no existieras, habría que inventarte. Felices siestas, amigos. Felices siestas, amigos. Felices siestas, amigos. En este equipo, cada vez mejoramos esa imagen y esa proyección, no solo aquí en Barbastro, sino en el conjunto de la comarca del Somontano y comarcas vecinas. No es un proyecto diferente, un proyecto único. No hay en todo Aragón una televisión como la de Barbastro y eso no es solo por el apoyo institucional, sino es por el trabajo, la dedicación y el empeño de ese equipo que capitanea José Mari. Pero yo, si me permitís, aparte de ese reconocimiento por la televisión local, es un poquito la imagen de la ciudad de Barbastro en el centro de congresos, donde nada más ni nada menos que cada año pasan 67.000 personas en los últimos años y que el primero que recibe a la gente, sean congresos, sean jornadas, sea cualquier tipo de actividad, es José Mari Santolaria. Y es una persona que en ningún momento, en ninguna de las personas que utilizan ese centro, asociaciones, entidades, congresistas, venidores de toda España, lo primero que dicen, cuidar a esa persona que tenéis al frente del centro de congresos, que eso es la mejor carta de presentación que tiene la ciudad y gracias a él vuelven y vuelven a contar con ese espacio para realizar sus actividades. Por tanto, José Mari, gracias. Yo creo que mis compañeros de la Peña al Portal tuvieron una gran idea, o tuvimos una gran idea, porque pude participar también en la decisión de este año nombrar de portalero a José Mari Santolaria. Y no solo aquí, yo creo que José Mari a lo largo de los próximos años tendrá la ciudad de Barbastro que reconocerle muchas cosas. Hoy ha sido la Peña al Portal, pero evidentemente él se merece mucho más. Gracias, José Mari, por lo que das a esta ciudad, por lo que has representado y representas, y por lo fácil que nos haces poder trabajar contigo. Yo simplemente, muchas mañanas, cuando llegamos al trabajo al ayuntamiento, al centro de congresos o a la UNED, siempre porque llevas tecnología, aparatos, o las tablets, o los teléfonos, y siempre hay algo que no funciona, y siempre oyes ese grito en el ayuntamiento por todas las dependencias. ¿Dónde está José Mari? Llamar a José Mari Santolaria. Y al poco rato aparece en el ayuntamiento, aparece en cualquier sitio, para solucionar ese problema, porque tiene solución para casi todo. Y yo me quedaría con una cosa que se ha dicho aquí, tanto por Agustín como por los demás, es la gran persona que es, nunca tiene una mala cara. Cuando alguien dice, José Mari está enfadado, pues algo le habremos hecho, que no hemos hecho algo bueno en el centro congresólogo, porque José Mari siempre tiene la misma cara. Amabilidad nunca se cansa, porque está horas y horas en el centro de congresos. Y yo aquí sí que me sumaría también a darle un fuerte abrazo y un fuerte reconocimiento también a su mujer, a Rosy, porque Rosy es la que sufre las ausencias de José Mari durante mucho tiempo. Gracias, Rosy. Gracias, José Mari. Tenemos dos grandes personas que nos ayudan a dar una buena imagen de nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.